La reflexión y la crítica se acercan sin título a la escena de arte local. Durante la próxima hora, las diversas perspectivas de los protagonistas del arte visual se encuentran y desencuentran en vivo y en directo sin título. En radio, Universidad Austral de Chile. ¿O no? Estrada o... Estrada. No, Estrada. ¿Es o no Estrada? Con ustedes, Katherine Estrada. Estamos al aire, creo. Siempre voy a creer que no, pero estamos al aire. Estamos grabando un nuevo episodio del sin título, que este corresponde como al 9, pienso yo, en número, en esta cuarta y media temporada, en esta versión que es vía Skype, que la verdad se transmite con un tiempo de desfase, pero que no por eso no se transmite. Y por ello seguimos haciéndolo, o al menos yo sigo haciéndolo. Que hablar en plural es como bien raro, estos alter egos que uno puede tener y que no viene al caso de tener. No, psicológicamente no es muy favorable. Entonces, para retomar, yo creo que unas conversaciones que hemos venido figurando como desde el tiempo en donde comenzó el sin título hasta ahora, y que tiene que ver con la profesionalización de las artes, de hecho, uno de los nodos esenciales que nos ha convocado a programas que han sacado por ahí algunas chispas, y que tiene que ver con que validarnos los artistas visuales, de reconocernos profesionalmente, de entender de que puede haber un mercado para nosotros, o una escena en donde lo tangible y lo que hoy día, por ejemplo, se está sobre, conversando, al menos en los gremios de artistas, que tiene que ver con las vías de contratación, que tiene que ver con los derechos, por ejemplo, no sé, en sistemas de salud, en las validaciones de nosotros como efectivos para la sociedad. Viene algo que parece que cayó del cielo y que no cayó del cielo de la nada, porque en verdad que viene hace un rato de tiempo atrás, a la fecha, de hecho, del 2012 a la fecha, leyendo por ahí, y que hoy día viene como con una segunda, en un segundo tiempo, que invita a todos a sumarse a través de un censo, y que se vive no solo a nivel país, sino que además a nivel latinoamericano. Es un segundo censo latinoamericano de artistas, que desde ya los invito a censarse, a ingresar. Los chiquillos que están compartiendo hoy día la conversación, una de ellas, una ya dueña de casa, se podría decir, que es María Francisca Jara. El segundo es un pintor, un colega de ahí, de zona centro, Carlos Godoy, bienvenido. Y que hoy día van a compartir con nosotros esto que acabo de mencionarles, y que apuesta, en la revisión, al menos yo de datos, apuesta en la idea de vernos, y casi es muy honorable, de vernos como profesionales, de vernos como efectivos trabajadores, que tanto cuesta para algunos, como oírlo, entenderlo, y mucho más financiarlo o pagarlo. Y de eso quiero conversar hoy día, es una conversación ciertamente más formal, se podría decir, no sé, porque yo siempre que lo paso muy bien en este programa, pero hay veces hay que hablar cosas como concreta, y que además ayudan a, insisto, profesionalizar el gremio, profesionalizar las áreas, afianzar un poco el terreno de nosotros, que hacemos efectivamente cultura, y que a buena hora, gracias a un equipo grande, latinoamericano, estamos teniendo estas posibilidades de formalización. Bienvenida, Fran, una vez más, esta es la quinta, sexta vez que estás en el sin título, esta vez en un rol distinto, además, bien representando a nosotros los artistas acá del sur de Chile. Y bueno, Carlos, bienvenida, primera vez en el sin título, pero cuando quieras, bueno, que puedes repetirte cuando quieras, ¿verdad?, la situación de encuentro, de diálogo, no solo con tu trabajo que estás haciendo aquí para trabajadores latinoamericanos, sino que además como artista. Gracias. Quiero aprovechar, Carlos, ya que eres como la visita, ciertamente, la de Fran, que estamos aquí mismo, cuéntanos a quienes están escuchando y que no saben nada del mundo de las artes. Entonces, el sin título es una posibilidad siempre también de educar o de hacer conexión o bajar el lenguaje quizás que nosotros trabajamos para quienes no tienen ninguna conexión con ellos, y que de alguna manera quieren interiorizarse un poquito de qué va esto, de este censo y de qué va esto de estas organizaciones vinculadas a nivel latinoamericano para nosotros los artistas, artistas curadores y teóricos, investigadores y varios más. Bueno, para empezar, hay que hacer como una cierta referencia, ¿no?, que esto no es una iniciativa que nace desde ahora. Esto lo viene trabajando el grupo de trabajadores de arte desde hace... 2012 leí por ahí. 2012, porque en realidad tiene que ver un trabajo previo también, cuando ellos estaban en el grupo que se llamaba Curatoría Forense. Ellos ya estaban en un proceso de iniciativa, después se arma el grupo de trabajadores de arte, se amplía a nivel como grupo para hacer una primera aproximación de un censo. ¿Cuáles son las características de este censo? Bueno, ellos convocan en el 2015 a ir a este censo, en el cual participamos. Ahí yo conocí esta iniciativa. Y también, al mismo tiempo, se hizo la primera, como se llama, sería como una referencia de precio por país y en valores para tener como base una referencia de los trabajadores de arte que estábamos en diferentes contextos latinoamericanos. A la larga fue como un primer levantamiento de suelo, más o menos así para tener indicios, ¿no?, de cómo estábamos para entonces, en el 2015. Esto es muy reciente, de todos modos. Sí, o sea, de hecho, como dice Carlos, estos trabajos previos en 2012, en 2012 surge la iniciativa como tal. En 2015, como dijo también, aparece este primer censo y entre medio, los tarifarios a los que se refiere son los acuerdos de trabajadores de arte que primero surgen en Argentina y Chile y luego se extienden a otros países de Latinoamérica y que, claro, como bien lo señaló, tienen como lógica poder visibilizar los servicios asociados a las artes. Porque entendemos generalmente que el arte está vinculado a una lógica de mercado, ¿cierto?, que la obra es aquello que se comercializa, pero es una forma, es un primer documento en el cual se entiende que el arte tiene sus servicios asociados y, por tanto, también hay precios que se pueden ir tasando y que se pueden ir compartiendo para visibilizar también estos servicios que muchas veces no están expuestos como si la labor del artista. Sí, y que habla también de que sabemos que en el mundo del arte, esta subjetividad a la cual está sujeta habitualmente en la lectura de la obra o en lo que se transmite de ella misma, no solo para nosotros los artistas, sino que además para quienes hablan de ellos, los teóricos, quienes hacen visiones de curatoría. Estoy pensando en no fijar esta mirada en nosotros los creativos efectivos, sino que además en los teóricos vinculantes, en los historiadores, en los investigadores, en quienes hacen visiones interdisciplinarias, por ejemplo, no hay una tasa o se ignora mucho de cuál es más o menos el promedio presunto de cuánto valdría o cuánto tendría en costo, por ejemplo, no sé, la reproducción de una obra que uno ha generado. Uno de los datos por los cuales me encontré en la publicación que precisamente está en la página web de ustedes, y que son datos que hasta el día de hoy muchos de nosotros los artistas seguimos ignorando, o peor aún, nuestros contratantes, nuestros, entre comillas, empleadores. Para complementar un poquito eso antes de seguir avanzando, los acuerdos de trabajadores de arte surgen en torno a lo mismo, se basan principalmente en los montos mínimos referenciales por país, que en realidad son indicadores sobre cuántos son los montos mínimos por los cuales vale la pena trabajar. Que eso es un tema muy relevante, porque sobre todo tenemos esa tendencia, como dice tú, al desconocimiento del propio sector, y por tanto nos autoprecarizamos mucho. Eso, de hecho, toda la pregunta por el tema de los derechos laborales, por las buenas prácticas y por nuestras tomas de decisiones, pasa por ahí, ¿verdad? Es como cuáles son las prácticas realmente que vale la pena seguir haciendo, que tenemos que seguir replicando, porque finalmente muchas de las cosas que hacemos hoy y que se acostumbren en el sector, finalmente contribuyen a esta precarización. Entonces, los acuerdos en sí surgen bajo esa idea, con estos montos mínimos referenciales, y después se fueron complementando justamente con este primer censo, en el que ya no bastaba solamente, ¿cierto?, entender, tener estos montos, apelar hacia los derechos laborales o las buenas prácticas o preguntarse por ello, sino que además había que bajarlo a datos concretos, para poder generar como caracterizaciones de las distintas escenas en Latinoamérica. Porque justamente no teníamos como ese tipo de base de datos que nos permitiera hacer análisis comparativo o que nos pudiese entregar una mirada bastante más amplia de quiénes éramos primero, de cómo nos estábamos organizando, qué cosas estábamos haciendo, y justamente cuáles eran los puntos de los cuales necesitábamos poner mayor atención. Claro. Carlos, y en ese sentido, para volver a la idea del primer censo, ¿qué arroja este primer tiempo, que estamos entre el 2012-2015 y del 2015 para adelante? ¿Cuál es la advertencia o cuáles son las deducciones que arrojó ese primer encuentro, en donde se hace como un sondeo, este levantamiento de información? Cuéntame, ¿qué pasó tras ello? Mira, en realidad lo que se hace, se hace un catastro catástrofe general, más que nada general, de lo que son las escenas locales y las escenas hegemónicas. O sea, se hace un trabajo específicamente a nivel regional y a través territorial. Yo en este momento no tengo los datos para llegar al cenarte, porque eso fue hace cinco años, tendría que llegar y revisar. Yo lo que puedo decir es que durante ese tiempo hubo como un cierto paso del tiempo en el cual nosotros había que empezar a reformular, recuestionar la situación actual que están los trabajadores del arte en América Latina y el Caribe. Perdón, en ese primer tiempo estaba, bueno, nace esto en Chile y Argentina en el nexo del diálogo de ellos, pero además se juntan otros países de Latinoamérica y en este caso el Caribe. ¿Recuerdas tú si estaba, por ejemplo, la misma tasa de países que tenemos hoy día en este segundo censo o fue solamente entre estos dos países, digamos, colindantes? No, había tasas referenciales desde Ecuador, había tasas referenciales desde Venezuela, pero el contexto monetario, la realidad económica, las situaciones, es bastante compleja ponerla actualmente. Se necesitaba una actualización justamente porque las condiciones, no sé, por ejemplo, la inflación que existe en Argentina cada año hace imposible tener como un piso referencial. O sea, lo mismo se puede plantear en Venezuela, que en Venezuela justamente a un problema de referencia no tiene un valor específicamente. lo que se hace es traspasar desde el peso, desde la moneda local, a verla para ir comparándolo. Pero para hacer una cierta comparación y también ver la situación de precariedad que estamos todos, lo que trabajamos en el arte. ¿Precepto que se arroja inicialmente que efectivamente el nivel de precariedad que tenemos en Latinoamérica, por ejemplo, tras el primer censo, si estamos en el 2016, recién tras como esta primera conexión a los datos que arroja este primer censo, si estamos en el 2016-2017, la raya para la suma es precariedad, ¿no? Sí, yo podría complementar un poquito esa información. Justamente en el 2015 el censo arroja que, bueno, primero va a ser tu marco general, ¿cierto? Y respondiendo a la pregunta anterior, claro, participa, de hecho, la misma cantidad de países que están participando ahora en el censo, si bien las conversaciones se generaron inicialmente entre Chile y Argentina, fue porque la iniciativa surge de Jorge Sepúlveda e Irse Petroni, que él es chileno y ella es argentina, entonces ellos empezaron con esta iniciativa de trabajadores de arte. Pero obviamente con el levantamiento de redes de las personas que ellos conocían, en este primer censo participa principalmente gente del cono sur, aunque estaba abierto y fue aplicado a toda América Latina, incluyendo México, ¿sí? Bueno, entre esos datos, acá tengo mi torpedo, bueno, se ve que el tema de la participación la mayoría fueron mujeres, pero también es interesante de contrastarlo, por ejemplo, con lo de hoy, porque había una pregunta por género que era binaria, ¿cierto? Era binaria, era hombre y mujer en ese tiempo, pero hoy en día la discusión de género es mucho más amplia, y entonces... Y en el censo actual está reflejado. Claro, la opción de género hoy en día incluye mujer cis, hombre cis, por ejemplo, mujer trans, hombre trans, fluido, e incluso, bueno, la pregunta sobre, o sea, perdón, la opción de no querer responder, pero ahí nos damos cuenta, por ejemplo, de algunas transformaciones que ha tenido el censo desde el 2015 a 2020. El primer uno, ya. Porque los panoramas político, social, en general, y las discusiones son completamente distintas hace cinco años atrás. Entonces, había que hacer como una actualización, hoy día son 60 preguntas, o bastante más que la vez anterior, y, claro, el diagnóstico final de esa primera aplicación de esta herramienta, ese antecedente, es precarización. O sea, un 60% de las personas que fueron censadas, o que se autocensaron, ¿cierto?, del universo de 3.084 personas, el 60% solamente podía pagar el 25% de sus gastos fijos con trabajo de arte. O sea, hay una autopercepción de trabajador de arte, pero el ingreso económico no refleja ese nivel de trabajo. Y, bueno, y la respuesta a eso es que se financiaban principalmente con fondos propios. Claro, autogestión. No necesariamente. Puede ser... Bueno, claro. ...trabajos no vinculados al arte, también. Entonces, como que finalmente te hace entender un poco este panorama, ¿cierto?, de que el arte, y no solo el arte, sino que los artistas, trabajadores de toda la escena, se financian de una manera muy precaria, o viven con muy poco dinero, y además financian el trabajo de las instituciones. Porque al momento en que yo infravaloro mi trabajo, pago con ese tiempo y con ese esfuerzo el trabajo de las instituciones, ¿cierto? Y estamos hablando aquí de orden público-privado. Público-privado, claro, o mixto. ¿Hay algo ahí, por ejemplo, en ese censo de la evaluación, en este caso, del suelo? Porque una cosa es... O cómo están las reflexiones dadas desde la otra parte, desde la otra vereda. No solo ver y como levantar la información que nosotros los artistas efectivos, porque quienes están, no sé, hoy día invirtiendo una cantidad de horas considerable y no es mero hobby, por ejemplo, o mero como contraparte a mi trabajo formal, que también es posible, y se sabe que en el mundo de las artes también se vive. ¿Qué pasa con la otra vereda en donde cómo se evalúa, por ejemplo, el entorno o el mercado o la escena, en este caso, de financiamiento o de contratación que pudiese tener los artistas visuales? Si es que se está haciendo una evaluación de ello o si es que eso se está recién levantando desde los comentarios, las observaciones que están dando pauta a partir de las... no sé, por el resultado de censo, por ejemplo, en los mismos artistas. Hago esta pregunta porque, claro, la información entregada por nosotros, que hoy día en esas 60 preguntas, que no quita más de 20 minutos, que es verdad que es sumamente actualizada, muy contingente y muy atingente en ciertas opciones, ¿no? Claro, es la información que nosotros entregamos y ponemos sobre la mesa, pero ¿cómo se está viendo aquello que me da el contexto, por ejemplo? Desde, por ejemplo, nosotros que somos de zona sur a la diferenciación que, por ejemplo, tiene Carlos que es de zona centro. ¿Hay algo de ello, de observación en este caso del entorno que el censo va a considerar en algún minuto? ¿Hoy día la mirada está puesta para nosotros los artistas o gestores culturales o creadores visuales teóricos o prácticos? ¿Más tú o yo? Claro. Lo que intenta hacer es un análisis comparativo de la escena sectorial a nivel regional y el Caribe y a nivel territorial que sería local y también evaluar cuánto mide cada escena en cada región. O sea, vemos nosotros vemos que dentro de toda la construcción del arte o sea, existe una hegemonía. Esa hegemonía está en la capital y eso pasa por todas las condiciones desde los fondos concursables desde hasta la producción hasta los artistas muchos artistas de la región emigran a Santiago justamente porque no compren la hegemonía pero hay una hegemonía lo que intenta primero este censo también más allá de ver los contratos de ver las condiciones de precariedad que estamos intenta también analizar la cantidad de personas que trabajan en cada escena local y ver el impacto que tiene como escena o sea como agentes sociales como el ciudadano efectivo para el hoy día el entorno por ejemplo económico por ejemplo de Valparaíso que es una escena local súper fuerte en Valdivia también en Iquique también pero contrastado precisamente a la a la hegemonía pasa desapercibido cuando hablamos de hegemonía estamos hablando de la capital y de eso de todo lo que implica la cultura en nivel latinoamericano entendemos como dice Carlos que existen dos tipos de escenas ¿cierto? la escena hegemónica y las escenas locales ¿ya? y esto es un tipo de modelo de organización y distribución de o de formas de habitar el sistema de arte que se repite en todos los países las capitales son este centro hegemónico y luego vienen las escenas locales con distintos niveles de participación y con distintas formas de organización ¿ya? este censo tiene una mirada latinoamericana ¿sí? pero también tiene bajadas dentro de estos países y dentro de estos países también se puede llegar a hacer una caracterización más local sin embargo en un primer momento la mirada va a ser siempre desde lo general y es importante también recalcar que desde lo cuantitativo ya no nos vamos a ver como con una lógica muy específica porque la idea es poder generar como te decía Carlos este análisis comparativo y para ello necesitamos este dato duro y cifras que nos permitan hacerlo de una manera más sencilla porque igual hay que mencionar este segundo censo que se está realizando desde el primero de noviembre hasta el 30 de noviembre de este año después va a tener una fase en la cual va a estar va a disponer su información de manera pública durante unos meses posteriores entonces mientras más sencillo entre comillas es el levantamiento es más rápido también la posibilidad de poner la transparencia de información esta información claro claro estoy pensando y ok sabemos que el primer censo dio esta visión bien catastrófica o súper povera de la calidad o las visiones que podríamos tener nosotros los artistas para entonces para el mercado para el entorno para la visión política económica cierto funcional de un estado gobierno país pero a quien se le habla esto cual es el objetivo cual es a la larga el personaje al cual se le está mostrando ello y lo pregunto específicamente porque hoy día el Chile tiene un ministerio de cultura hoy día el Chile además tiene seremías o unidades representativas de este ministerio de visiones culturales patrimoniales o artísticas en cada una de nuestras regiones a lo largo de este país y pienso a quien se le muestra esto si es que es la apertura de ojo para ok nosotros los efectivos para el mundo que está estudiando por ejemplo las visiones de mercado para el ciudadano promedio que también tiene que tomar conciencia o comprender de que esto es lo que está pasando somos parte de un algo que sigue siendo muy precarizado o para las visiones de gobierno que en este caso serían como el ministerio o para nuestros centros culturales o espacios asociados la corporación cultural municipales por ejemplo las secretarías culturales que pueden tener los municipios a quien va destinado este este como a la larga papel rojo o tarjeta roja como diciendo oigan saben que así vivimos esto es lo que nosotros ganamos esto es lo que se gasta o esto somos para ustedes para ustedes país ok voy a ir yo esto fue bueno ha sido una larga discusión no es cierto para empezar si el contexto es que la iniciativa trabajadores de arte es una plataforma entonces finalmente lo que busca es la conceptualización y la creación de herramientas en torno a los derechos laborales de los trabajadores de las artes entonces no es en sí una organización que motive transformaciones o diálogos con la política pública le interesa pero no son no es el motor finalmente y no es el objetivo ellos mismos hacer esto ok sin embargo claro ahí por ejemplo el censo aparece dentro de estas herramientas habilitantes entonces la información una vez que está a disposición de manera pública esto es una herramienta que cualquiera puede tomar apropiarse y comenzar a la herramienta de negociación con las instituciones y ese es el objetivo o sea fomentar finalmente la asociatividad la organización de los trabajadores de arte en las distintas escenas dentro de latinoamérica también referida a sus propios contextos porque nosotros no estamos viviendo como dijeron ustedes o Carlos también por ejemplo Chile y Argentina están en un contraste muy distinto la situación de Venezuela aunque estamos todos en cierta forma en crisis en distintos tipos de crisis que también son oportunidades de transformación hoy día estamos dialogando sobre cosas que no habíamos dialogado en décadas no solamente en el sector de artes o cultura sino también en el transversal nuestras relaciones con la institucionalidad eso es lo que busca este tipo de instrumentos instalarse como herramientas de negociación y de diálogos avanzados porque no sé si ustedes se han dado cuenta generalmente en la institucionalidad terminamos entrampados en diálogos sobre el Fondart de que el Fondart no me da los fondos de que todo pasa la concursabilidad claro entonces así como haciendo el guiño a lo que está pasando ahora todos quejándose sobre el tema de la ministra que la ministra dijo tal cosa no es la ministra no sé cuando hemos tenido algún tipo de ministro que ha sido totalmente eficiente cercano y comprometido el tema es el cargo porque la institucionalidad pública hoy permite que se ejerzan los cargos con un nivel con ese nivel de compromiso que es nulo y que no nos sirve entonces no tenemos que cambiar la ministra o sea creo que en algún punto sí tal vez no sé eso lo queda para la comunidad en general pero por lo menos desde mi punto de vista es irrelevante mientras tengamos relaciones que permitan que la institución sea paternalista con nosotros y sigamos pidiendo las cosas a la institución falta un nivel de empoderamiento de autogestión y de entendernos dejar de entendernos como subordinados de la institución y eso no solamente aplica al ministerio aplica a todas las instituciones y formas de organización que tú misma señalaste entonces todo este tipo de herramientas que ya hemos nombrado el primer censo el segundo censo el manual de acción los acuerdos de trabajadores de arte todo tiene que ver con lo mismo entregarnos información orientarnos y habilitarnos para la toma de decisiones colectivas y individuales cabe decir entonces que dime Carlos Carlos si por favor yo quería un poco aportar a eso porque a nivel latinoamericano a nosotros nos va también mostrar un panorama general de la región más que nada sobre el proceso de precarización y a nivel local va a ser una herramienta para nosotros mismos para ir construyendo desde esta base desde esta información que nosotros fuimos haciendo de manera o sea que no dependemos de ningún gobierno sino que somos simplemente los mismos trabajadores que estamos generando nuestra herramienta de análisis para poder nosotros a nivel local aportearnos de este elemento y nosotros poder construir política o referencia a un suelo claro que a la larga se desprenden de quizás el enganche siendo muy clásica quizás en la mirada uno quiere siempre como engancharse a una institución a una entidad que se corresponde como favorable para nosotros como en este caso el ministerio pero efectivamente la observación que tiene el ministerio el ministerio si uno se pone a ver a nivel local Chile si es que el ministerio ha hecho alguna vez en realidad este año el ministerio hizo una catástrofe un censo en la cual son como dos y mil personas las que están las que completaron este este catástro completaron llegando de 27 mil son 12 mil los que pudieron completar completamente esta cuestión y su referencia que el ministerio tiene es que el 90% 89% son trabajadores independientes de todas las plantea de esos trabajadores que no tienen ingresos para vivir el mismo ministerio sabe las condiciones que están pasando y que no que no trabajan no tienen ingresos ingresos formales una información súper sectorizada porque la construyeron ellos realmente nosotros no sabemos cuál es la situación real y también cuestionando también problemas que son profundos que tienen que ver con el género con la discriminación que tiene que ver sobre la carga de también que cada uno puede tener si estamos a la carga de hijos o sea es una herramienta realmente que está desde y para los trabajadores que venimos trabajando para llegar a este a este censo se hizo una asamblea de trabajadores a nivel latinoamericano en mayo eso hay que recalcarlo que esto no nace de la nada esto es parte de una asamblea que nosotros llevamos y se llevaron todos los acuerdos primero hacer el manual de acción que la AFRAM estuvo participando ahí activamente en ese manual de acción que yo también les recomiendo que si pueden descargarlo puedan leerlo puedan ver en manual para ver como también herramientas para las y los trabajadores enfocarnos o encontrarnos con las instituciones públicas y privadas y al mismo tiempo este censo que sea realmente una herramienta y no una cuestión segmentada de lo que plantea cualquier institución pública por decirlo así en quien me acordé Carlos con lo que mencionas es que efectivamente en este tiempo de por ejemplo en el primer tiempo de pandemia nuevamente artistas locales creadores locales efectivos muy activos desde su particularidad se unieron en decir oye ¿sabes qué? yo creo que algo está pasando o algo va a pasar con los creadores o con los trabajadores del arte aquí en la región de los ríos la región tiene y no se puede negar una conectividad bastante grande un diálogo bastante ameno más o menos entre rubros pero existe más o menos un suelo que es bastante dialogante hay una conversación continua y por ejemplo programas como estos funcionan gracias a ellos porque hay siempre un diálogo común y efectivamente gracias a eso se hizo un censo acá un censo que hablaba de los trabajadores de las artes visuales en el que efectivamente no participaron todos porque por temas de conexión por temas de conectividad posibilidades o que quedaron bajos simplemente y que arroja más o menos lo que ustedes han mencionado pero en una escala menor siendo sumamente localista y lo que acabas de mencionar por ejemplo respecto de las cargas familiares respecto de la efectividad de la contratación de tener un suelo de sueldo efectivo y que no sea lamentablemente para algunos artistas el arte es un medio de adquisición monetaria o de no sé tener remuneraciones mensuales o anuales no solo asustó a la gran mayoría de quienes estaban siendo partícipes de ello porque decía de que en esa raya para la suma de que al mes siguiente hay mucha gente que iba a pasar hambre hay mucha gente que tenía que cerrar sus espacios de cultura o que tenía que sacrificar situaciones para poder seguir pagando la renta y la comida y lo que significan los colegios por ejemplo y así tantas otras cosas que son vitales y que arroja hoy día en el 2020 que aquí está lo curioso no solo por el contexto de pandemia sino que además de decir oye estamos en un tiempo de un Chile que desde yo no voy a decir cuántos años pero los que sean suficientes para haber dicho ¿saben qué? hay una cantidad de artistas que más o menos viven en este contexto y qué está pasando porque me acuerdo una de las conversaciones que tuvimos en una de las mesas de cultura en donde una de las efectivas conoce nuestro suelo dice al parecer el ministerio no estaba viendo ni conociendo el contexto de quienes o para quienes en realidad supuestamente él trabaja y no es que nosotros trabajemos para el mundo para el ministerio sino que el ministerio debería funcionar para nosotros y es esa unidad o ese concepto no macro que debería como por último conocernos pues ni para eso ni siquiera daba para conocernos porque no tenía una tasa ni un número como decir ¿sabes qué? hay tantas mujeres y hay tantos hombres hoy día en el efectivo en la región de Los Ríos funcionando con visión de cultura y dudo que hoy día y dudo que ese dato hoy día todavía se tenga más o menos van a saber pero efectivo concreto entonces ahí veo que los datos que son cuantificables hoy día están siendo como una posibilidad de batalla para decir oye somos esto somos esto estamos así y por lo mismo me hacía mucho sentido por ejemplo tener esta conversación y poder difundirla porque algo está pasando que estamos necesitando mostrar números números y cifras para decir esto vive o sobrevive así y ellos sobreviven o viven así y son tantos no son 10 ni son 8 que es lo peligroso claro tiene que ver también con la lógica de colectividad porque es como un poco el marco dentro del del cual también se ha generado todo el tema de este movimiento social cierto que le llaman estallido a mí no me gusta mucho ese nombre digamos el movimiento de reivindicaciones sociales es la misma lógica o estábamos todos tratando de sobrevivir o de vivir de la manera que podíamos lo mismo ocurre en el sector de las artes estamos todos como medio anestesiados dentro de esta lógica hasta que aparece un punto en el que ya hace que sea difícil sostenerlo como es la pandemia que finalmente deja de descubrir esta precarización y la agudiza entonces mis demandas individuales se juntan con las tuyas se juntan con las de Carlos y empezamos a darnos cuenta de que estamos todos en la misma entonces finalmente se habilita este diálogo y aparece esta necesidad de transformar este ánimo colectivo que no es nuevo tampoco siempre ha estado aparece con más fuerza otra vez con menos fuerza pero poder graficarlo en algo que nos permita como ya mencioné antes estos diálogos avanzados entre nosotros y también esta forma de repensar los modelos que estamos habitando lo mencioné el otro día en el conversatorio sobre sostenibilidad que tuvimos aquí en los ríos de que es importante volver a plantearse estos temas o sea no sé yo por lo menos cuando lo pienso y vemos vemos los resultados que está arrojando el censo en estos días en que el 60% de las personas sigue ganando menos de 750 mil pesos al año por trabajo de arte entonces están viviendo más o menos con 60 mil pesos mensuales por trabajo de arte en un año y o sea piensa que quizás hay personas que solamente eso es lo que perciben es un panorama tremendamente desalentador y preocupante entonces tenemos que hacer algo yo creo que de ahí viene realmente y en resumen tal vez la iniciativa del censo la iniciativa de trabajadores de arte y todas las cosas que se están haciendo y todas las organizaciones que pueden surgir a partir de este tipo de la aplicación de este tipo de herramienta y de la información que pueda arrojar el censo la importancia radica en la posibilidad de transformar este modelo transformar el modelo que estamos habitando y trabajar por algo que sea mejor para todos o sea trabajar por derechos de la obra solamente afecta al mundo del arte y afecta a muchos más Carlos dime si yo a modo personal comparto mucho lo que dice Fran no es que esto lo hemos profundizado en el grupo autónomo de Chile porque en realidad hemos trabajado principalmente sobre el censo pero no hemos llevado hasta esta discusión más profunda por eso lo hablamos de manera individual yo creo que esto va a ser un primer paso para tener una herramienta para ver primero las condiciones que nosotros no encontramos y construir políticas políticas públicas y empezar yo esto de modo personal yo lo digo principalmente de la mirada como se está cuestionando también el modelo económico que tiene Chile también el modelo económico dentro de la cultura que se ha privilegiado mucho al círculo de la economía naranja por decirlo así a las economías culturales que son monopolios de empresas que tienen precarizados a sus trabajadores porque son que tienen que tienen contratos pero tienen precarizados y hay una precarización constante en la cual el Estado principalmente destina su fondo destina a esta empresa hay una mirada en este país que va hacia la economía naranja y que va hacia una cultura del arte del mercado no es yo no estoy diciendo que no hay que ir en un contra capital no de eso cada uno podemos discutir a modo teórico a modo de construcción social pero estoy diciendo que las políticas públicas acá en Chile han orientado eso ahora esta herramienta a nosotros nos puede servir para ver la situación local de todos los trabajadores independientes el mismo censo que el ministerio hizo que el ministerio hizo que lo arrojó en agosto por la cuestión del COVID habla que hay un 90% de trabajar independiente siendo que el 90% de los fondos que van van a esta empresa y se queda todo en Santiago la mayoría tuvieron que hacer repartir a regiones yo no yo no tengo una propuesta así realmente concreta de cómo hacer la mente se entiende primero se necesita los datos primero se necesita hacer esa construcción y también ver qué está pasando al lado también no podemos estar no estamos en una isla necesitamos ver el contexto que está pasando al lado y al mismo tiempo y referenciándonos construyendo redes de complicidades dentro de nuestro trabajo yo le llamo eso nosotros estamos construyendo redes de complicidades para fomentar y validar nuestro trabajo y construir a futuro herramientas que nos sean factibles para tener un mínimo es decir un mínimo de estabilidad para trabajar nosotros somos los que entregamos el capital cultural en esta país somos los que entregamos un valor importante a la cultura y a la educación o sea en educación no es posible que el único lugar un ejemplo que me ponga a pensar me vuelvo loco el único lugar que llegaba el arte a los sectores populares que era el programa ACCIONA que abarcaba al 80% de los más vulnerables que ahí trabajaban muchos artistas que trabajaban directamente por la parte no formal fueron eliminados en varias regiones del país y que al mismo tiempo todos esos trabajadores que eran trabajadores que tenían con contratos quearon son precarizados o sea el arte la cultura siempre fue pensado desde esa perspectiva yo lo digo de nuevo personal este censo es necesario es completamente necesario que todos podamos participar para nosotros ir pensando en cómo nosotros construimos esta herramienta al mismo tiempo va a estar habilitado va a ser público abierto vamos a tener todo el informe eso se está encargando el equipo de trabajadores del arte como lo decía Fran que está ahí liderado por se me fue el juego se vuelve está bueno el equipo termina a gusto termina a gusto una de las cosas una de las cosas que creo que me parece indudablemente más llamativo de esto es que precisamente sea una visión latinoamericana lo cual realza la necesidad no solo desde el suelo nuestro sino que además desde el cono y que se conecta y que a buena hora abrió sus fronteras para que esto pudiera generarse desde ya eso se agradece y se valora tantísimo algo que quiero preguntarles chicos porque se me viene se me viene a la cabeza a pensar si este es el suelo del 2020 si la conclusión está dada ahora en el día en el que estamos ahora grabando esto de que ok es necesario que sepamos cuántos somos en qué condición vivimos de qué manera estamos más que buscar un que quizás mi pregunta va a ser como de no querer buscar un culpable pero sí más o menos tener una idea de quién de quién pasó todo esto hay un tema del concepto de las artistas o de los creadores que está un poco como desfigurado devaluado sobre devaluado por parte de nosotros mismos los artistas nuestros proveedores nuestros consumidores nuestro entorno socioeconómico quién quién nos puso aquí quién nos puso en esta devaluación tan porque sabemos que tal como dice Carlos nosotros somos quienes llevamos este capital cultural a la ciudadanía nosotras mismas nosotros mismos crecimos gracias a precisamente poder ver no sé todas las publicaciones en los libros de historia que las matemáticas que la transversalidad con el mundo del lenguaje que los nobel que es que no tenemos ni por dónde para dónde miremos hay visión de cultura entonces quién nos puso aquí porque estamos ganando 60 mil pesos al mes por cultura yo creo que es una pregunta súper compleja que tiene varias aristas y que principalmente viene del tema histórico lo mencioné en los diálogos que tuvimos hace unas semanas en el ámbito de la sostenibilidad el arte nunca se ha podido sostener por sí mismo históricamente y además está nutrido también de esta autopercepción de artistas que también viene mucho de la época moderna del genio entonces hoy en día la invitación del censo es primero saberse trabajador esa creo que es un cambio sustancial en la forma de entender el sistema del sistema del arte y el sistema económico del arte ya o sea por empezar no podéis vivir fuera del sistema eso ya es una gran fantasía entonces el tema es cómo vives o cuáles son las decisiones que te pueden hacer vivir de una manera digna y cómo puedes transformar las cosas que están pasando a tu alrededor o también el modelo que habitas volviendo un poco al argumento anterior saberse trabajador implica también tener derechos responsabilidades acciones incidir en un en un espacio determinado y también incidir en las otras personas que están a tu alrededor entonces creo que esa autodefinición marca un tremendo cambio en la forma de hacer y en la forma de construirse y también de saberse y de construirse con otros de hecho la invitación del censo como digo viene desde ahí y por eso mismo nosotros no tenemos ningún tipo de definición de lo que es un trabajador de arte definimos roles claro o sea este es curador este es artista o sea en realidad ni siquiera está definido están solamente enunciados cada uno tiene la posibilidad de decirse soy trabajador de arte si este censo me ataña a mí ok participo entonces desde ahí también los resultados que se van a arrojar provienen de la autopercepción de una autopercepción colectiva dijéramos cierto muchas autopercepciones entonces no es como que viene con una respuesta única también tiene ciertos espacios abiertos a la interpretación yo creo que para responder la pregunta que acabas de hacer en general es bastante más amplio yo creo que hay que hacer una revisión histórica pero por lo menos desde mi punto de vista tiene que ver con eso o sea esto no se construye simplemente cuando hablamos de arte y hablamos de historia de arte generalmente se habla de la parte más romántica de cómo ha ido evolucionando la estética el gusto el sentido pero nos olvidamos de todos los mecanismos que están detrás de cómo se han hecho históricamente las transacciones en torno al arte principalmente las artes de la visualidad en un lenguaje ministerial entonces tenemos que dejar yo creo esa visión romántica me he encontrado en discusiones con servidores públicos aún hace un año o dos años en que creen que hablar de cultura y artes y economía es algo que está mal porque la economía ensucia el arte en cambio mientras que el arte siempre ha estado impregnado de hecho es un tipo de economía el arte en sí mismo entonces cuando nos enfrentamos a ese tipo de posturas que los mismos billetes serían serían entonces papeles con un número hasta los billetes serían visiones de diseño y de dispuestas fotografías enfrentando ese tipo de posturas es donde nosotros tenemos que estar informados y tenemos que también tener posturas firmes sobre lo que implica ser artista o ser trabajador del arte para mí también hubo un tremendo cambio a nivel personal cuando me lo porque logré entender muchas cosas también que estaban pasándome alrededor y decisiones que yo estaba sosteniendo y que me hacían financiar iniciativas de las que estaban a mi alrededor entonces una sola cosa para terminar que yo no le asigne un valor económico no significa que no tenga valor y una cosa que tiene valor yo le puedo justamente atribuir un valor económico ¿por qué no? entonces el tema de que no entendamos una entonológica de mercado es también un tema de romanticismo tardío que tenemos que dejar ir creo que es momento de dejarlo ir ya no necesariamente lo estético no estoy atacando aquí el que haga arte moderno sino que me refiero a que es tiempo también de autodefinirnos autopercibirnos asociarnos y organizarnos de maneras distintas Carlos ¿qué querías sumar? yo pienso que la pregunta que tú vas a dar va por dos ámbitos uno tiene que ver con la circulación del capital como fetiche como valor como una por ejemplo una obra de arte cuando uno paga eso y yo separo dos cosas una que tiene que ver la circulación ya la galería por ejemplo el mercado el mercado del arte y el otro tiene que ver específicamente al capital cultural que un país está construyendo para construir una imagen del mundo los artistas somos los que de una manera construimos esta imagen del mundo creamos o interpelamos esa y ese capital como capital base social como lo es la educación como lo es la salud es primordial para la construcción cultural para la construcción de la identidad o la reconstrucción identitaria o es un motor fundamental en la sociedad entonces yo creo que hay dos parámetros uno lo que es la economía naranja con lo que yo estaba hablando que el estado ha priorizado esta economía este mercado y no ha priorizado sobre política en torno al capital cultural del país y será ese sistema espérame es que será ese sistema de en mi visión no 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 bien 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 me parece súper pero pero pienso se se parece que ahí va se cortó se cortó la emoción la emoción de la pregunta tanta energía tanta energía esta cosa es un tema apasionante sumamente interesante y no siempre tenemos la opción de poder compartirlo y debatirlo pienso creo irme al otro extremo de la desconfianza y será esto un sistema en donde los controles por ejemplo de discurso de propaganda o de visiones en este caso reflexivas políticas sean sean este subtítulo que que se quiere controlar por ejemplo y que el gobierno o que las entidades o las empresas quieren de alguna manera como controlar o dices aquello que yo quiero que tú digas y solo así te puedo financiar o vale que te vas a tener que como autofinanciar para que puedas cantar tu canción porque hay mucho de ello y se sabe que hay mucho de ello de controles de discurso controles creativos no voy a citar los tiempos clásicos de los desastres de nuestro país pero no sé si miran para cualquier lado sabemos de que hay ciertos controles o hay ciertas como represiones frente a ciertas apuestas de la visualidad o apuestas creativas no será un poquito de ello también que es que no es conveniente que sepamos cuántos somos que no es conveniente que sepamos o que en realidad pongamos efectivos fondos para el desarrollo de este mundo cultural o el desarrollo de este mundo artístico porque quizá como que descubrimos que los premios Nobel o que no sé los premios latinoamericanos los premios europeos o las apuestas de creaciones una bienal quizá están mostrando un Chile que no sé si quiero que muestren o no sé si quiero que el mundo lo vea habrá un poquito de ello somos la imagen de este escenario somos quienes están detrás de todos los grandes festivales todos los grandes puestas en escena los artistas visuales tienen esta posibilidad de rehacer o revivir o resaltar y sobreexaltar aquello que a veces ni siquiera se ve y que aquel que tiene la sensibilidad pues lo permite habrá un poco de control bajo esta idea de no sepamos cuántos somos porque seguimos estando en el 2020 porque esto no se había hecho antes y no se había hecho antes no solo pienso yo porque no quiero creer que a nadie le ha interesado también con órdenes de prioridades distintas dependiendo de las discusiones bueno si se hizo en 2015 el censo latinoamericano cierto se han hecho todos estos observatorios culturales entre medio yo creo que sí pero han apuntado también a sectores más específicos donde después ha recaído esa información y también tiene que ver como te dije creo yo desde las prioridades y también porque por lo menos en lo que a la escena local valdiviana voy a hablar desde ahí porque es la que conozco está mucho también esta fantasía del hacer como que hacemos 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 y pocas veces queda el espacio para la reflexión más profunda porque nos perdemos en este hacer cierto para sostener de manera desesperada también estas escenas caemos mucho en el evento somos creadores de eventos todo el rato porque valdivia es una ciudad cultural entonces tenemos que ponerle muchas más ganas cierto pero que pasa o sea finalmente yo veo y también que es un tema que creo que se repite a nivel chileno latinoamericano igual y es que tendemos a repetir prácticas que no funcionan que sabemos que no funcionan pero seguimos repitiendo como se hace hemos visto práctica estas mismas prácticas que nosotros precarizadoras autoprecarizadoras que hemos hecho que hemos visto en artistas de una generación antes que nosotros dos antes que nosotros competimos por los mismos fondos entonces yo creo que hay un poco viene desde la institucionalidad que hemos permitido que se cree y que se enorme de la manera que es y que nos determine de la manera que es porque hemos dejado ese espacio quizás no nosotros tres que estamos aquí generaciones anteriores que han participado de la formación de la institución las mismas organizaciones que formamos nosotros las mismas redes de los espacios autónomos los mismos colectivos seguimos replicando las mismas lógicas y las mismas prácticas entonces finalmente no vamos a llegar a ninguna parte porque ya hemos visto la misma dinámica es el testigo de que si seguimos haciendo las mismas cosas vamos a tener los mismos resultados porque tendría que ser distinto ahora entonces yo creo que llegándolo así como dejándolo una reflexión bastante resumida y desde mi punto de vista cuando tú estás en la lógica de la supervivencia es súper difícil que puedas pensar más allá y hasta el momento creo que el sector artístico y cultural en Chile y también en Latinoamérica ha estado en la lógica de la supervivencia ¿cierto? y lo que lo controla es el miedo entonces así es mucho más sencillo obviamente evitar los diálogos avanzados que no tengan que ver con las disciplinas específicas porque estás desesperado tratando de sobrevivir por un lado y de sostener esta fantasía del hacer Carlos ¿qué opinas tú? es amplio ¿ah? es amplio sí pienso que pienso que el modelo económico también ha influido mucho en la construcción de políticas públicas ya la cuestión de irse a concurso de estar compitiendo y de estar acerruchándose el piso con los compañeros no genera un modelo de competitividad y que no construye hasta fortalecimiento del capital cultural el principal tema a quitar aquí es la competencia nos hemos dado cuenta que la cooperación la colaboración son los principales transformadores sociales entonces es tiempo de pensarlo desde ahí ¿no? sí la herramienta de este censo es sumamente importante porque a nosotros nos generaría un debate abierto con elementos con papeles para decir bueno esto es lo que tenemos ¿qué es lo que podemos construir? ¿hacia dónde queremos construir? ¿cuál es la construcción de país que nosotros queremos como trabajadores del arte? primero hay una identificación ya asumirse como trabajadores que uno entrega capital cultural ahora lo mínimo que las mismas obligaciones que te exige el Estado papito Estado que cuando viene a decirte ponga tiene que pagar el 20% de la obra que usted está por la venta de una obra por ejemplo yo vengo a decirle sí papito usted me está pidiendo esto yo le exijo de esto o sea de la misma manera si usted o si no no así no va la cosa la precarización del mundo de los trabajadores del arte es tan grande pero al mismo tiempo tan vaciada que la misma gente no se cuestiona esto o sea los que trabajamos en una obra de arte en una galería o cuando dan un taller también al mismo tiempo o sea te exigen cosas pero al mismo tiempo cuando uno va a exigirle te invisibilizan y te ponen la competencia con otro para que tú te pones con otro y no con la institución entonces yo llamo hago un llamado a todos a participar en este censo y que sea pronto de este censo que realmente sea un elemento para nosotros tener una herramienta de análisis real de lo que está pasando anterior y posterior a toda esta pandemia y también a todas las rebajas del presupuesto que hace años bien entonces el llamado yo cordialmente darse estos 20 minutos porque es necesario tener elementos pero estos elementos que tienen que ser no por parte del ministerio que responde a una lógica de mercado no por parte de otra institución del estado quien realmente no ve la realidad o si la ve no la visibiliza no leemos no hizo nada o sea nosotros se lavan la mano el ministerio se lavan la mano no nosotros hicimos con el COVID hicimos un catáfono y eso y está bueno y el ministerio me dice el 90% está precarizado ¿qué hace usted? nada la ministra no así que vamos a quitarle la necesidad de otro cuando tú ves un tiro de respuesta así cuando no ves que la construcción del capital cultural es sumamente importante o sea me va a negar que en pandemia se dejaron de ver televisión se dejó de ver la fotografía o sea Instagram tiró a pleno de arriba o sea es una de las plataformas al mismo tiempo donde la mayoría de los artistas están insertando su obra ahí porque las condiciones entonces yo creo que va por ahí esta realmente es el momento para ir tomando este análisis y tener las herramientas para después nosotros poder avanzar para dónde caminar ahora estamos en punto ciego tenemos unos datos así del ministerio que no dice que no dice nada Carlos invitemos tenemos que cerrar el programa ya estamos como en una hora de conversa yo les dije que esto pasaba rápido pero buenísimo y da para mucho más quiero ayudarlos entonces porque de eso se trata este programa específicamente por el censo 2020 latinoamericano de arte contemporáneo esto está a través de la plataforma bueno para nosotros que estamos acá en la región de los ríos estamos viendo la comunidad creativa de los ríos que llega a nuestro email directo pero quienes quieran sumarse y están escuchando a esto trabajadoresdearte.org si no me equivoco o-r-g cierto van a encontrarse con la página allí en donde claramente y de manera súper como sencilla van a poder acceder a la versión español o portugués de este censo que hoy día está funcionando a nivel latinoamericano desde el primero al 30 de noviembre hay que establecer eso que por fecha la verdad solo les va a quitar 20 minutos estamos en pleno tiempo de convocatoria por eso mismo estamos tratando de apoyar al equipo aquí que me parece pero excepcional y agradecer desde ya que hayan podido darse el tiempo de poder convertir con nosotros este llamado censo autocensarse y que bueno está en la libertad de en el tiempo que puedan poder responder esto que indudablemente la información de uno se suma a otros tantos y va a ser un contexto o va a mostrarnos un contexto no solo de suero sino que de país y a nivel latinoamericano de cómo estamos así que si usted quiere sumarse a esto por favor trabajadoresdearte.org ingresen allí en redes sociales trabajadoresdearte en instagram o facebook y también en grupo chile que es arroba dos guión bajo censo guión bajo arte guión bajo chile no muy muy siempre me gusta decirlo porque es súper súper raro ese nombre muchas coincidencias no sé por qué quedó así no pero en realidad los links de la bio están en todos los instagram asociados a la iniciativa del censo como decía Katrin lo podemos encontrar en dos idiomas que son los más comunes dentro de latinoamérica entonces 20 minutos 60 preguntas relacionadas a muchos temas asociatividad organización ingresos sexualidad género para lograr una caracterización lo más posible de cómo estamos en los programes sí está súper bueno yo que ya cumplí con esa etapa estoy ahí como sensada súper atingente está siendo súper súper pertinente además en algunas acotaciones y ojo que además el equipo está receptivo a ciertos comentarios es una plataforma que es muy generosa con el lector donde usted tiene una duda una consulta una observación escríbanos a tal y cual página o cuenta los chiquillos están siendo sumamente transparentes y de eso sí que se agradece nada nada más que invitarlos quiero agradecer además a María Francisca que insisto hoy día está como detrás de un rol muy crucial para nosotros acá al sur de Chile en este caso a Carlos también que están conformando parte de este llamado desde los trabajadores del arte a nivel latinoamericano agradecerles verdad como equipo por favor proyecten este agradecimiento al equipo que está también liderando esto a visiones con otros países y espero que en la salida de esto nosotros estamos ayudando en la convocatoria pero en lo que pase después lo que arrojó lo que flota también lo podamos analizar conversar desde ya los voy a dejar enganchados para que podamos tener ese diálogo de vuelta y tratar de también compartir aquellas presunciones que uno hoy día pudiese tener y que ojalá y no equivoquemos y estemos en un parámetro súper súper bueno obvio que no es así pero no importa fue mi minuto Disney sorry chicos solo quiero agradecerles nos pasamos la hora pero así pero genialmente un segundo todos suyos todos suyos de Júpiter la invitación es a todos los curadores artistas investigadores historiadores gestores y productores galeristas funcionarios de instituciones públicas y privadas profesores secundarios universitarios mediadores montajistas periodistas culturales y otros profesionales vinculados al arte y los países que están participando en esto es Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador Guatemala Guyana Haití Honduras Jamaica México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Dominicana Uruguay y Venezuela 15 vamos que no estamos solos una sola cosita nosotros vamos en el tercer lugar de participación de todos los que el universo censado hasta ahora en estos poquitos días que lleva el censo así que con un 15% de representación lo estamos haciendo muy bien pero aún podemos ser muchos más así que a pasar el mensaje participen difundan y por supuesto quienes quisieran formar parte del grupo de trabajo de Chile también para seguir difundiendo perdón de una manera más activa estamos completamente abiertos a recibir gente entonces no es necesario solamente que puedan que participen en el censo sino que también se pueden sumar a otras instancias dentro del grupo de gestión sí o sea por favor esta es una invitación a formar parte de una red de trabajo que es bastante más amplia que solo nosotros dos en Chile somos siete activamente pero en Latinoamérica somos más de 300 así que no como seguir extendiendo la invitación y ojalá sigamos en contacto cuando veamos los resultados ya en diciembre sí que sí sí que sí los voy a dejar ahí al debe hablemos en diciembre enero por ahí cuando ustedes estiven conveniente que el sin título habitualmente no para y me gustaría también tener esa contraparte de lo que efectivamente hoy día se está mostrando no solo a nivel país sino que a nivel latinoamericano gracias chicos de verdad enhorabuena y bueno mucho mucho éxito en esta convocatoria ojalá participe pues todos que no participen muchos sino que participen todos los que están asociados al mundo de las artes creaciones o visiones culturales y bueno nada más que agradecer chao 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 es todo ¿qué dices todo? ¿yo? ¿o tú? yo no, yo es todo sin título en Radio Universidad Austral de Chile ¿o no? espera parece que sí bueno ahí vemos pero yo creo que sí ¿o no? bueno ahí vemos en Radio Universidad Austral de Chile ¿o no? en Radio Universidad Austral de Chile